Buen día. Seguro que a lo largo de estos temas que hemos ido viendo, te han surgido algunas interrogantes. Antes de empezar con nuestra clase, vamos a ponernos en presencia de María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con las preguntas. ¿Quién es María? Hace dos mil años, una joven muchacha llamada María dio a luz a Jesús en Belén, y ella estuvo allí con Él durante todos los días de su vida. Ella estuvo allí durante su infancia y su juventud. Ella también estuvo presente cuando Jesús realizó su primer milagro en las bodas de Caná. Ella estuvo allí al pie de la cruz, y estuvo allí después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. María, entonces, siempre estuvo allí. Su vida giraba en torno a su hijo Jesús. Y eso es lo que nos muestran las enseñanzas marianas de la iglesia. Porque en efecto, las cuatro doctrinas marianas son bastante cristocéntricas. La primera doctrina llama en forma legítima a María la Madre de Dios, y este título es menos sobre María que sobre Jesús mismo. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Jesús no es simplemente un hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asumió nuestra naturaleza humana. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por esto, María es la Madre de Dios. María, Madre de Dios, significa que dio a luz a una persona divina. De allí que el título de Madre de Dios diga más sobre quién es Jesús. Esto también vale para la segunda doctrina, la virginidad perpetua de María. María fue siempre virgen, antes, durante y después del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que esta doctrina nos dice de Jesús? Como Jesús nació de una mujer, está claro que Él es verdaderamente un hombre. En eso, su concepción y nacimiento fueron milagrosos. Jesús es divino. Así que, una vez más, la enseñanza de la virginidad perpetua de María, muestra la verdad de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La tercera doctrina mariana también es acerca de Jesús, pero no de la forma que tú piensas. La enseñanza se llama la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Esta doctrina no se refiere al hecho de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo sin un padre humano. Significa que María fue preservada de todo pecado, incluyendo el pecado original, desde el primer momento de su concepción. María desde el primer momento de su existencia estaba llena de gracia santificante. Y así, el ángel la saluda con las palabras, Ave María, llena eres de gracia. Esa plenitud de gracia es apropiada. En el Antiguo Testamento, sólo los materiales más preciosos eran usados para construir el arca de la alianza, ya que en ella los israelitas guardaron y llevaron los diez mandamientos, la palabra de Dios esculpida en piedra. Pero ahora, ¿quién es Jesús? ¿No era Él la palabra de Dios hecha carne? Así que parece muy apropiado que Él también debería entrar en el mundo en una costosa e inmaculada vasija. María estaba destinada a ser esta vasija. Y así Dios la hizo inmaculada, es decir, libre de pecado y llena de gracia desde el primer momento de su existencia. El cuarto dogma mariano enseña que María fue recibida en el cielo con cuerpo y alma. Y como la doctrina anterior, este privilegio se basa también en la maternidad especial de María y los dones de gracia conectados a Él. Por lo que hemos visto, todas las enseñanzas marianas de la iglesia son bastante cristológicas. ¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? Si tú crees en Dios es porque estás seguro que existe. Y pueden haber muchas razones para asegurarlo. Un encuentro con Dios, una experiencia, un testimonio de fe vivido por alguien más. Pero, ¿la existencia de Dios puede ser comprobada por la filosofía? Los antiguos griegos ya se hacían esta pregunta. Posteriormente teólogos como Tomás de Aquino investigaron más a fondo esta cuestión. Existe por ejemplo el argumento sobre la necesidad de una primera causa. Una causa que es el principio de todas las cosas, sin ser ella misma causada por nada. Parece complicado. Y de hecho lo es un poco. O por lo menos, si no se ha estudiado filosofía, no se está familiarizado con el lenguaje técnico. Podemos trazar el esquema básico del argumento. ¿Y qué mejor que iniciar con el significado de la palabra causa? ¿Qué es una causa? Para muestra, un botón. Un engranaje mueve a otro engranaje. El primero es la causa. El segundo es el efecto. Causa y efecto se pueden encontrar por todo el mundo, no solo en los engranajes. Otro ejemplo es la lluvia, que puede ser la causa de que una planta crezca. La corriente eléctrica puede ser la causa de que la lámpara tenga luz. Y si un padre le traslada a su hijo una antorcha encendida, el papá debe considerarse como la causa de que la antorcha encendida esté en manos de su hijo. Estos son ejemplos al azar de causa y efecto. Si los vemos de cerca, podemos observar lo siguiente. Hmm... Correcto. Hay dos tipos de causas. En estos dos ejemplos, el efecto permanece mientras la causa ha cesado su actividad. La planta puede crecer por causa de la lluvia y continúa creciendo incluso cuando ha cesado de llover. De la misma manera, el niño puede seguir deteniendo la antorcha dada por su padre y ésta seguirá ardiendo aun cuando el papá se haya ido. Sin embargo, con los otros dos ejemplos es muy diferente. Aquí vemos que el efecto cesa tan pronto la causa no esté activa. El efecto depende directamente de la causa. Si la corriente eléctrica no se activa, la luz se apaga. Si el primer engranaje no se mueve, el segundo se detendrá. En estos dos casos, el efecto depende de la causa. Aquí y ahora. Ahora ampliemos estas relaciones agregando más elementos, creando lo que se llama cadena casual. Esto nos dará una diferencia más clara. Es fácil en el caso de los engranajes. Sólo agregamos más de los mismos. En el caso de la lámpara, podemos agregar una planta hidroeléctrica y un río. El río hace funcionar las turbinas que están conectados a los generadores que provocan electricidad y la cual, a su vez, hace que la lámpara emita luz. En el caso de la planta, podemos agregar al sol como una causa principal. Éste causa la evaporación del agua, la cual se convierte en nubes. Las nubes se condensan y causan lluvia. Y la lluvia hace que la planta crezca. En el caso del niño, podemos decir que su papá ha recibido la antorcha de su padre, la misma que él recibió de su progenitor, y así sucesivamente. Cada secuencia de causa y efecto ha sido ampliada para formar una serie de causas, a la que llamamos una cadena de causas. La diferencia de los dos grupos es ahora más visible. En estos dos ejemplos vemos claramente una secuencia temporal, mientras que las otras dos muestran una cadena de causas que dependen de cada elemento en el aquí y el ahora. Bueno, ahora hagamos la pregunta crucial. Estas cadenas causales se requieren de una primera causa. Una causa que cause sin ser ella misma causada por ninguna otra causa. En el caso de la secuencia temporal, no es, lógicamente hablando, necesario que tenga una primera causa. Es posible, al menos en teoría, que se agreguen más elementos a la cadena, al infinito y más allá. En el caso de las secuencias contemporáneas esto no es posible, porque en estas cada elemento depende directamente o inmediatamente del elemento anterior. De hecho, su mismo poder para actuar con una causa en cualquier momento dado, depende de la causa que la precede. Sin esa causa anterior no podría afectar nada. Si tratamos de expresarlo con números, podríamos decir que cada elemento de la secuencia es un cero. Solo debido al elemento anterior, este cero se activa convirtiéndose en un elemento con valor de uno. Una cadena causal de esta naturaleza puede ser infinita y sin una causa primera, en un número infinito de ceros, pero sin efecto alguno. Ahora, cuando hay un efecto, tiene que haber una primera causa. Esto es, para los seres existentes, tiene que haber una primera causa. Y esta primera causa es Dios. Allí lo tenemos, la prueba de la existencia de Dios. Aunque debemos reconocer que en sentido estricto, este argumento no demuestra la existencia del Dios en el cual creemos, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, demuestra que es razonable sostener que hay algo que es llamado Dios. ¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras, a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero, aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro. Mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama, Sagrada Tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de pascua. La tradición se refiere sólo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la Sagrada Tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí y ambas son interpretadas por el magisterio de la iglesia y entregadas a todos los fieles. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia no es un libro en sí mismo, sino una colección de libros. 73 en total. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo tiene versículos. Así que si quieres citar algo de la Biblia, primero tienes que decir el nombre del libro. Luego dices el capítulo y luego el versículo. Suena lógico, y lo es, porque con todos los diferentes idiomas, traducciones, ediciones, nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79. Pero si alguien dice, Génesis 45.4, todos van a leer el mismo pasaje. Los 73 libros de la Biblia están divididos así. 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús y narra el destino de las tribus de Israel. Solo el primer libro de la Biblia llamado Génesis nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés. Este relata los inicios del mundo y las historias de los patriarcas. El Antiguo Testamento se divide en cuatro partes. Primero, los cinco libros de Moisés. Los judíos llaman a estos libros el Torah y son considerados los escritos del judaísmo. Segundo, los libros históricos. Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel. Los grandes reyes como David o Salomón y también de otros reyes no tan grandiosos. En la tercera parte del Antiguo Testamento nos encontramos con la literatura de la sabiduría. Son siete libros de los cuales el más importante es el Libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia. Los Salmos son rezos, canciones y textos poéticos. Incluso tres mil años después de que fueran realizados, aún se rezan y cantan en inglesias y sinagogas. El Libro de los Poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento. Hay cuatro profetas principales o mayores y doce menores. Esto no se refiere ni a su apariencia física ni a la importancia de su mensaje. Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos que han dejado como legado. Los profetas, ya sean mayores o menores, son como el megáfono de Dios. Anuncian la palabra del Señor. Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza. ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto, para un Nuevo Testamento. Con el pasar de los siglos y como estaba escrito y después de un largo y tedioso proceso de preparación, Dios envió a su Hijo, el cual nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén. Con Jesús, un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre. Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento. Y como el Antiguo, también el Nuevo Testamento se divide en cuatro partes. Primero, los cuatro evangelios. Cuatro relatos de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de sus actos y de cómo redimió a la humanidad. Los libros que le siguen inmediatamente son los hechos de los apóstoles que relatan la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros del apóstol Pablo. San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento, las epístolas. Él es el autor de la mayoría de estas epístolas. Tenemos en total 21 cartas que fueron enviadas por los apóstoles a las primeras comunidades cristianas para reforzar, consolar, corregir y expandir la fe en Cristo. Finalmente, en la cuarta parte del Nuevo Testamento, tenemos el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. Este libro es una visión del pasado, presente y el futuro de la iglesia. Fue escrito durante el exilio de San Juan en la isla griega de Patmos. Juan fue el último apóstol en morir. Con sus escritos, la Biblia se completó. Estas son las diferentes partes de la Biblia, y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros, entonces encontrarás más rápido lo que estás buscando. Antes de terminar nuestro tema, le daremos gracias a María rezando el ángel luz. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero haber podido responder sus dudas, que hayan surgido a lo largo de estos temas que hemos venido viendo. Me despido de ustedes. Y por favor, quédense en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú?